Hay un debate en torno a la figura de Ramfis Trujillo que tiene que ver con su doble nacionalidad y se plantea que en términos de la Constitución, él no puede aspirar a ser candidato presidencial. Pero despierta mucha, oigan bien, mucha sospecha que la Junta Central Electoral le haya aprobado el partido, sobre todo de la mano de un jurista como Román Jaques, que es una persona que en nuestro país tiene el fuste de ser un profesional en ese ámbito de alto calibre. Pero Román Jaques también tiene que conocer el juego político y Román Jaques tiene que plantearse para qué le voy a aprobar un partido a Ramfis Trujillo cuando yo sé que lo que él quiere ser es candidato presidencial, pero al mismo tiempo, como conozco la Constitución, sé plenamente que él no puede optar por la máxima magistratura, como se le dice, del Estado. Ser presidente, aspirar a ser presidente. El simple hecho de que se le apruebe el partido me hace inferir a mí, sin saber de Constitución, sin ser experto constitucionalista, que hay una grieta en todo eso, que hay una especie de, digamos, de mácula en el planteamiento de que él no puede aspirar a ser candidato. Ahora, sí les digo que Ramfis y su equipo están conscientes de que ese tema se va a zanjar y se va a dirimir en el Tribunal Constitucional que al respecto tendrá la última palabra. Pero Ramfis también ha dicho que, si es por eso, Leónel Fernández nunca debió ser presidente porque supuestamente, teniendo doble nacionalidad, refiriéndose a la norteamericana, nunca renunció a esta y aún así fue tres veces mandatario. Ya ustedes pueden ver por dónde va ese debate. Ahora, en plano local, en torno a Ramfis Trujillo, hay otro tema, hay otra discusión. Y es el asunto de, ¿qué tanto representa este señor una amenaza para la democracia? En verdad, no podemos ser tan ingenuos. Históricamente, la democracia ha ido y venido en la historia. Por ejemplo, lo que comenzó en el siglo V a.C. culminó en el año 322, cuando Filipo de Macedonia invadió Grecia y culminó con ese experimento político de la democracia. Robert Dow, que es considerado el politólogo por excelencia abordando el tema de la democracia, nos dice que la misma se experimentó, por ejemplo, en lugares en el Medio Oriente y de ahí llegó a Europa. Pero la democracia de los griegos no es la democracia representativa, no es la democracia parlamentaria de hoy día. Era una democracia un poco más rústica, si se quiere. Pero, si usted se pone a revisar la historia, usted va a caer en cuenta de que hemos tenido, al menos mal contados, 1.200 años de monarquía, que hemos tenido, mal contados, al menos 300 años o 400 de teocracia. En fin, entiéndase que la democracia, aunque como idea ha perdurado, la implementación de la misma no se puede equiparar, en términos históricos, con, por ejemplo, digamos, la monarquía. Entonces, en República Dominicana hay un asunto que no se cumple de cara a esos elementos que cita Robert Dow que ponen en riesgo la democracia. ¿Y cuál es? Bueno, es el hecho de que en República Dominicana los militares respetan a las figuras civiles que ocupan los máximos cargos del poder. Es decir, un militar respeta en República Dominicana a un senador o a un presidente del Senado. Un militar respeta en República Dominicana a un vicepresidente, a un presidente, a un síndico, a un alcalde. Robert Dow dice, allí donde usted ve que las autoridades militares no respetan a los civiles que ocupan cargos de poder, la democracia está en riesgo. En República Dominicana no ocurre eso. Aquí, nuestros militares, por más bravucones que sean, respetan a las figuras civiles de poder. Digo esto porque una figura como Ramfis, que se teme que sea una amenaza para la democracia, caramba, tendría que lidiar con eso. Ahora bien, señores, se habla de un Trujillo 3.0. Se habla de que Ramfis, para ganar votos, tendrá que echar mano del mito de Trujillo. Yo digo que no. Eso no será necesario. Todo lo que tiene que hacer Ramfis es básicamente montarse en la ola de Nayib Bukele. Lo mismo que está intentando hacer incluso Luis Abinader. Ramfis no necesita que la gente lo relacione con Trujillo. No, Ramfis tiene que provocar que la gente lo relacione con Nayib Bukele. En República Dominicana tenemos un problema de inseguridad ciudadana serio y Ramfis no va a capitalizar ese descontento con el famoso Trujillo Benavé. No, y a decir verdad, yo infiero que el propio Ramfis Trujillo y su equipo de comunicación ya saben qué es lo que tienen que venderle a la gente. ¿Qué puede sorprender a un Leonel? ¿Qué puede sorprender a un Luis Abinader? Bueno, pues eso. Que la gente vea en Ramfis Trujillo al Nayib Bukele de República Dominicana. Se estrenó la película Rango de Honor y tiene en los papeles o en un papel estelar a quien considero que es uno de los mejores actores de República Dominicana Manolo Osuna. Yo no he visto la película no la he visto, la voy a ver este fin de semana pero en el póster infiero que el capo de capos tiene que ser Manolo Osuna y el tema de Rango de Honor. Ahora bien, yo tengo mis reservas a men de que disfrute la película. Lo último que necesita República Dominicana en medio de esta degradación social es una pieza cinematográfica que aunque quiera concientizar a la ciudadanía termine convirtiéndose en una exaltación de la vida del capo. Así como la música urbana o gran parte de esta es una exaltación no solo del dinero fácil sino de la disolución de los lazos humanos. porque por ejemplo cuando usted ve a una Yailin que se casa con un Manuel ¿no? y hacen todo una parafernalia de eso y luego usted se entera que en menos de un año se divorciaron usted se dirá bueno yo no lo esperaba es una locura son de locos viejos pero lo que usted no ha deparado es que su hijo adolescente o su hijo más pequeño o su hijo que está a punto de llegar a la adultez ve ese espectáculo y lo que asume es que en efecto hoy día el matrimonio es algo de fácil disolución eso es lo que usted no ve ¿no? que trasciende la idea también nefasta del dinero fácil que se expresa en el hecho de que nuestros hijos ven la lujosa vida de muchos de estos artistas y asumen que ganar dinero ha de ser algo fácil pero cuando chocan contra la realidad entre otras cosas eso produce frustración eso produce resentimiento social señores entonces este tema de esta película que narra el asunto los conflictos sociales políticos de poder de los capos yo la voy a ver pero yo no sé recordemos que Scarface de Brian De Palma que bien pudo ser digamos una demostración de de del desenfreno de ese estilo de vida ¿no? pero oh que sorpresa que el personaje que encarnó al fascino terminó siendo idolatrado yo no quisiera ver que en República Dominicana nuestros adolescentes terminen idolatrando al personaje que encarna Manolo Osuna en Rango de Honor que por cierto se le fue adelante a los foques con esto hay que decirlo porque esa película de ese capo quería hacerla a los foques pero se durmió y el asunto cinematográfico que él quiere hacer para competir con el tema que es de su maya etcétera de todo eso como que se le está haciendo tarde a Santiago Matías y es por eso que ahora vemos que Manolo Osuna es quien encarna al capo que si bien quizás a los foques no podía encarnar porque no es actor pero bien que le hubiese gustado determinar quien fuese el individuo que encarnase ese papel en el cual vemos a Manolo Osuna en en esta película y repito no quiero que se convierta en una exaltación de los capos rango de honor señores hay unos cuantos casos a nivel social que honestamente nos han tocado en términos humanos me toqué por ejemplo con un caso que colgó la colega Diurca Pérez en sus redes sociales de una señora que estaba abandonada y tenía un asunto ahí estaba comiendo o se mantenía solamente de comer mangos al momento que se hizo la filmación la señora estaba totalmente expuesta estaba lloviendo estaba llorando un caso humanamente desolador entonces se me ocurrió que ya que nosotros gracias a Dios hemos tenido y al apoyo de ustedes hemos tenido hemos podido seguir este proyecto adelante vamos a usar los fondos que nos lleguen de Patreon para ese tipo de asistencia social de repente no es tan indispensable que para sostener impolíticamente correcto el otro canal la quinta pata donde se cae el show de la mente a la lengua que Notoy y Redeca adquirimos ese proyecto recientemente ya gracias a Dios Patreon no es indispensable pero esos recursos los podemos usar en lo adelante para hacer ese tipo de asistencia hicimos la indagatoria del lugar en torno al caso de la señora y nos informaron que el Consejo Nacional de Envejecientes ya la había asistido a raíz de la denuncia que hizo Diurca Pérez esperamos que así sea de todas formas si ustedes tienen información puntual de ese caso pues nos la hacen llegar ahora bien lo que se me está ocurriendo a mí es eso los fondos que nosotros recibimos de Patreon vamos a usarlo específicamente para eso ya sea casos de personas que necesiten fondos para culminar una operación ya sea caso puntual de una persona que necesita un medicamento X o ya sea casos en los cuales una persona en un barrio con cinco mil pesos seis siete mil puede garantizarse un techo en un barrio porque de repente nosotros caramba que estamos habituados pero la verdad es que en un barrio una persona que se siente bien en ese entorno aunque usted no lo crea con tres con cuatro con cinco con seis con siete con ocho mil pesos se garantiza su vivienda entonces vamos a canalizar esos fondos y en lo adelante todo lo que se reciba porque hay gente que constantemente hace donaciones vamos a usarlo específicamente para eso les diré algo yo sé que no vamos a desterrar la injusticia y la inequidad del mundo no lo vamos a lograr pero si podemos lograr solucionar un dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez y si un colega emula esto ok se suma si otro colega ya son tres y ahí vamos entonces propiciando un cambio en la vida de personas que en verdad lo necesitan así que ya ustedes saben se me ocurrió eso porque dije ¿cómo puedo ayudar en esto? ¿cómo puedo digamos ser parte de una solución? ese es el giro que le hemos dado a nuestro Patreon así que ya usted sabe puede hacer sus aportes desde un dólar y vamos a comenzar a tratar de resolver situaciones para personas que en verdad lo necesitan de un dólar y en verdad no 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 Gracias por ver el video.